El IBEX 35 gana un 0,13% al cierre y se sitúa en 10.124 puntos en una jornada donde las bolsas europeas han iniciado la sesión en negativo pero que finalmente han conseguido reducir las pérdidas y sólo Milán y París han cerrado en negativo. Dentro del selectivo el grupo IAG que engloba compañías como Iberia o la británica British Airways se dejaba un 2,6% le ha seguido OHL y técnicas reunidas ambas con un 2,3%. Gamesa ha sido el valor que más ha ganado hoy un 3,1% y le ha seguido Ferrovial con un 2%. De los grandes valores del IBEX 35 Repsol ha sido el valor que más ganaba un 1,7% y Santander el que más bajaba un 0,9%. Hoy Wall Street también abría la baja pero media hora después el Dow Jones sumaba un 0,42%. En el mercado de deuda español la prima de riesgo se ha situado en 127 puntos básicos y en el mercado de divisas el euro bajó hoy y se cambiaba por 1,07 dólares.